Chisme, déjame grabarte un chisme, contigo quiero un chisme Y bueno, sin más ni menos, como bien leíste el título de este video o te habrás percatado por la miniatura El doctor estrella de las pérdidas, Randall, se encuentra internado de emergencia Ya que le diagnosticaron pulmonía y se encuentra pues ahorita un poquito grave y delicado y recuperándose Él posteó en Instagram su estado de salud y también Evelyn, la mamita Hernández, publicó un video Donde pues ella da digamos que ciertas recomendaciones para que eviten esto Vamos a ver qué fue lo que dijo Evelyn, la mamita Hernández Randal ahorita está internado porque le dio neumonía Entonces hermanas, de veras, ahorita abríguense muy bien, los cambios de clima están bien feos Yo ahorita de mugre no me muero, yo me mañé anoche cuando yo ya no iba a salir a la calle De que me iba a quedar aquí acostada, hermanas, de verdad no es mentira Lo escucharon de viva voz de ella, igual en el Instagram que él nos estuvo compartiendo Que se encuentra pues delicado y recuperándose Esperemos pues pronta mejoría para el doctor Randall Ya que recordemos que él es el que siempre hace paro al clan de las pérdidas Tanto Wendy como a Evelyn como a todas Pues ahora que ellas también le ayuden un poquito, ¿no? En lo que él pueda después de la separación también Con el otro doctor que ya conocemos aquí, ¿verdad? Que fue lo que pasó, si quieres saber qué es lo que pasó Pues coméntame aquí y like para parte 2 Saludos para los que siempre me comentan mis videos antes que nadie Se me lengua la traba Para Gaby Ortiz, Canito Pérez, Abraham Ramírez, Gavs, Mari Rangel, Julia Martínez De verdad muchísimas gracias por todo su apoyo Este es un videíto calientito que se los he hecho rápido y cortito Pero ya saben que el chisme nunca duerme Así que cuídense mucho, abrazos y bendiciones Así que les veo mañana, viernes, ya casi fin de semana Cuídense mucho, bye ¡Gracias!